Baira no bajaron Vete a enseñarle David corre Vete a enseñarle Vete a enseñarle Vete a enseñarle A ver, un saludo a la cámara. A ver, florecita. Hola. Hola. ¡Ale yaqui! ¡Ale yaqui! Déjala y que se la lleve el agua. Vamos a beber de Chihuahua. Vamos a beber de Chihuahua. Vamos a beber de Chihuahua. Ven, Berta, para que grabes. Nomás, mira. Ven, dase nomás que está grabando, ¿sí? A ella ya está listo. Vamos a beber. ¡Ya! ¡Llama! ¡Gieie! ¡Ya vas a empezar! ¡Se queda hasta chingo en Alacrán! ¡Guacho! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Gracias!